Música ¡Oh, vive nuestro gato! ¡Oh, vive nuestro gato! ¡Ay, camas! ¡Qué rato! Pasale a Ricky, el gato ¿De quién es el gato? ¿De quién es el gato? ¿De quién es el gato? No es mío, pero descargarlo, no hay problema ¿Dejamos acá, no? Sí, de este lado, de este lado ¿De este lado? No, no, de acá